¿Qué pasa con el PRI con el PRD? Pero bueno, también hay un gobierno estatal que llega con las siglas del PAN y del PRD, pero ¿cuál es la diferencia con el PRI? Me parece que de presentarse los tres partidos estarán siendo congruentes con su comportamiento gubernamental, porque en el momento de la elección para la gubernatura, por ejemplo, el hartazgo de las acciones PRIistas, de lo que se figuraba o configuraba como la gran corrupción, etcétera, etcétera, con nombres, apellidos, todo esto. Pues resulta que después de cuatro años no hay nada. O sea, se decía, si llega el candidato del PRI va a proteger a los anteriores, pero pues llegó el de PAN-PRD y siguen con una gran protección, porque salvo Roberto Borges, pues no vemos ni a Eleazar Villanueva, ni vemos a Juan Pablo Guillermo, ni vemos dónde quedó la bolita del dinero de Aguacán, ni siguen las corruptelas hasta con la recoja de basura. En fin, y pues realmente la diferencia no existe. Entonces, ¿es esta la base de una coalición que pudiera darse en el Estado PRI-PAN-PRD? Porque al final, pues si los otros no iban a actuar, pues los de ahorita tampoco. Bueno, como bien dices, yo creo que todo tipo de malas acciones tienen nombre y apellido, y ahí en caso, tanto los gobiernos municipales, estatales o federales, tendrán que hacer las indagatorias necesarias y turnarlo a las fiscalías para investigar. En eso, te puedo decir que el partido no se va a poner a defender a nadie que sea culpable de alguna situación. Y tiene nombre y apellido, y hay que ser puntuales con eso. Y si son culpables... Pero si no se trata de que lo defiendan, simplemente no hay ejecución. Hay una señora que es la fiscal anticorrupción, a la que tiro por viaje le tienen que enderezar la plana porque no sustenta sus acusaciones. En la fiscalía las carpetas de investigación están detenidas. Entonces, bueno, PAN-PRD en el gobierno tampoco han actuado en contra de figuras que se suponían PRIistas y corruptas. Bueno, yo, como bien lo dices, bueno, ha habido procesos y tendrá que revisarse el trabajo como se está integrando cada una de estas investigaciones. Y en caso de que el proceso no esté bien, pues ahí están los resultados de algunos casos en particular. Yo te puedo decir, Lilia, que creo que esa etapa en donde el país era de hegemonías y de partidos únicos, creo que lo venimos viendo a partir del 2000, poco a poco la pluralidad en la democracia va a tener que llegar a eso, a que los partidos se puedan aliar si hay algún buen perfil, algún buen proyecto, algún buen candidato que le dé la opción a los partidos de proponer a alguien por el bien de la ciudad o por el bien de quien represente en el Congreso. Y eso, antes me acuerdo cuando empezó la alianza de PRD-PAN, que decían el agua y el aceite y hacían una campaña negra por este tema. Creo que, a fin de cuentas, yo celebro que haya pluralidad en la democracia mexicana y que poco a poco los partidos se puedan aliar con quien puedan tener una integración de proyecto común. Y ahí te puedo decir que el PRI sabemos que en Quintana Roo se está renovando y reconstruyendo y por supuesto que si hay la oportunidad de hacer una alianza que le dé la oportunidad de poner a sus cuadros que esté comprobada experiencia y honestidad, por supuesto que la vamos a impulsar.